El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, destacó que la inclusión, la tolerancia y el respeto son valores indispensables de la democracia y que reconoce la esencia democrática. La democracia por definición significa inclusión y reconocimiento y respeto de la diversidad y esta es una conmemoración que tiene el propósito de reivindicar eso que es parte del trabajo cotidiano de quienes estamos en el propio instituto, pero insisto con este elemento adicional porque cuando se habla de inclusión y se habla de tolerancia, cuando se habla de respeto y de pluralismo como parte de los valores democráticos, uno lo piensa en el quehacer cotidiano en la dimensión estrictamente electoral. Por cierto, la más sofisticada, aunque no la única y siempre perfectible, forma que hemos encontrado para permitir la convivencia de la pluralidad y la diversidad de manera pacífica. Es la primordial, pero no es la única. Y la lógica misma de la democracia no puede llevarnos a plantear la exclusión de otros mecanismos, algunos de los cuales ancestrales, de convivencia y de, digamos, interacción social. Y es reivindicar, no solamente más allá de que hay una lógica predominante del funcionamiento de los sistemas democráticos, reivindicar que la lógica misma de estos sistemas implica su apertura y su reconocimiento y su inclusión a distintos tipos de prácticas que, a lo mejor no siguiendo los cánones tradicionales de lo que significa democracia o de lo que nos han enseñado, significa democracia, sí forma parte de la misma esencia de esta forma de gobierno. Es cierto que hay una serie de reglas del juego de la convivencia política, pacífica, que llamamos democráticas. Pero, como decía, la lógica primordial que está detrás de esta forma de gobierno es no solamente el reconocimiento y la tolerancia de la diversidad, sino su aceptación y su inclusión. En la democracia no hay un único modo de relacionarnos, ni puede haberlo, ni puede haber una única visión del mundo que se imponga sobre las demás. No hay verdades con mayúsculas, no hay una verdad con mayúscula, así como no hay un pueblo homogéneo. Lo que la democracia supone es el reconocimiento de la pluralidad, la tolerancia, y a partir de ese reconocimiento y tolerancia, la inclusión de las distintas visiones del mundo, de los distintos modos de relacionarnos, de los distintos modos de interpretar la diversidad que somos.